Te olvido bebé, ese cuerpo y el olor en tu piel Esa fragancia que huele a Chanel No entiendo cómo te pude perder Y es que fui un imbécil Por creer que eras mía y no fue así No entiendo cómo yo te perdí Aceptar no tenerte no es fácil Es muy difícil, yeah Convencerte que vuelva no es easy Ven y sácame tú de esta crisis Recuerdo que andábamos en bici Na-na-na-na-na-na-na-na No soy el mismo del de que no estás Na-na-na-na-na-na-na-na Me está matando esta soledad Na-na-na-na-na-na-na-na Soy el mismo desde que no estás No, 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 no Estás matando esta soledad Esta vez tú no me vas a hacer jaque mate Como brolito en la pelea con Goketa en el combate Dicen que la guerra, baby, todo se vale No voy a permitir que de mi vida te me escapas Sé que te fallé y fue mi error, te lo acepto Que te lastimé y estás herida, lo lamento Ya me haces falta, te extraño, te soy sincero Vuelve a mí, no te vuelvo a fallar, te lo prometo Quédate conmigo, no te vayas, te lo pido Sin ti ya no es lo mismo Ya te quiero ver, te quiero tener Quédate conmigo, no te vayas, te lo pido Sin ti ya no es lo mismo Ya te quiero ver, te quiero tener Yo fui un imbécil Por creer que era mía y no fue así No entiendo como yo te perdí Aceptar no tenerte no es fácil Es muy difícil, yeah Convencerte que vuelva no es easy Ven y sácame tú de esta crisis Recuerdo que andaba en buen bici Na 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 No soy el mismo desde que no estás Na 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 Me está matando esta soledad Na 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 No soy el mismo desde que no estás Na 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 Me está matando esta soledad Alex Santana Gripi, bi, 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 ya Tozama, te produza BF Music Yes 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 Gracias por ver el video.